luciana sandoval sorprendió a todos con un look al oísis gallardo quiere conocer qué hizo y de los famosos nacionales pues acompáñenme en esta nueva edición de famarazzi yo soy héctor acosta pepe varaona uso sus redes sociales para presentarnos al perrito eco un gracioso e inteligente can con el cual logró una selfie perfecta y el camino muy obediente posó para la cámara la influencer majo alger nos compartió que está aprendiendo un poco de gimnasia para lograr hacer más efectivos sus entrenamientos de crossfit bajo asegura que no es fácil pero va intentando hacerlo de la mejor manera y éste se convirtió en la mujer barbuda pues no el presentador el turrón salazar perdió una apuesta en el programa matutino de canal 21 y tuvo que estar maquillado y con una peluca mientras duraba todo el programa baltasar verdugo fue el encargado de maquillarlo ustedes qué opinan qué tal lo dejó otra de las famosas amantes del ejercicio es la guapa ligia roca quien mostró que siempre se ejercita y no deja de verse muy sexy y guapa ligia luce una envidiable figura que sabemos cuida mucho y luciana sandoval se convirtió en isis gallardo muchos nos sorprendimos con este look bastante atrevido y muy sexy de luciana por momentos recordamos a la fallecida cantante isis gallardo por el pelo y el maquillaje luciana compartió este vídeo de lo que se supone es una toma de fotografías sin embargo su look se robó la atención de todos los internautas sea como sea luciana sandoval siempre se roba las miradas yo me despido hasta acá no sin antes invitarle a todos los hombres que durante este fin de semana visiten cualquiera de las cinco sucursales de rufiens metro centro zona rosa plaza mundo multiplaza y la gran vía ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice ya sea que se quiera consentir cortándose su barba o cortándose su cabello yo se lo recomiendo hasta acá con los espectáculos por hoy nos vemos hasta la próxima yo soy Héctor Acosta chau